Nos pasamos de la vida esforzándonos por ser más, por conseguir más, y nos olvidamos de vivir. Hola, soy Isabel Rolo y bienvenido a tu show, Let It Shine. Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine. Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine. Y dime una cosa, muñequín, porque a mí siempre me han encantado los payasos, desde que era pequeña, son mis ídolos. ¿Siempre has querido ser un payaso? ¿Naciste así o te hiciste? Bueno, me he ido perfeccionando. No nací así, ¿verdad? Se ha ido mejorando un poco. Mira, yo desde muy niño me interesé por la canción. Mi padre me enseñó a cantar. ¿También cantas? Sí, también canto. ¿Eso se sigue a la hora de ser payaso? ¿Todos los payasos tienen que saber cantar? No necesariamente. La profesión de payaso es una profesión que te permite una libertad muy amplia. Te permite hacer malabares, hacer magia, hacer canciones, hacer lo que tú quieras. Realmente no tenemos fronteras. Es una profesión, pienso yo, que ha sido subvaluada. Definitivamente tenemos que ser un showman y tenemos libertad de hacer todo lo que uno quiera. Un payaso puede cantar, puede recitar, puede jugar, puede hacer malabares, puede hacer magia, puede hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que se exige a la hora de ser payaso? Bueno, principalmente pienso yo que te tiene que gustar. Esto, como cualquier profesión, para que lo hagas bien, tú tienes que tener pasión por divertirte, pasión por la vida, pasión por la alegría. Esa comunicación con el público. El saber que puedo arrancar una risa de un niño, de un adulto, del público en general, y el saber que yo puedo divertirme con ellos, es algo hermoso. Y pienso que sería el único requisito, a mi juicio, para ser un payaso. ¿Tú decidiste ser un payaso o alguien te dijo que tenías ese talento o simplemente tú siempre quisiste ser eso? Bueno, como te decía, desde muy pequeño mi padre me enseñó a cantar. Después yo estudié actuación en la Ciudad de México y participé en algunas obras de teatro. Alguna vez hice a Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso, en la obra de Juana la Loca. ¿Pero en serio o de broma? No, en serio, en serio. Yo era un actor serio. Bueno, Felipe el Hermoso sí hacía llorar a Juana la Loca. Sí, porque se fue como 40 años y lo dejó con un cinturón de castidad. Entonces sí lloraba. Claro, pero realmente el trabajar específicamente como payaso siempre me había llamado la atención y es de unos pocos años para acá que empiezo a hacerlo ya profesionalmente. ¿Y eso es lo que quieres hacer? Definitivamente. Definitivamente. En este momento es lo que llena mi vida. No abandono mi faceta de cantante que próximamente vamos a tener el lanzamiento de un CD. Un CD donde voy a hacer un CD para niños y uno para los papás de los niños, donde hacemos canciones en serio, como en el ámbito de los trovadores. Y para los niños, obviamente, con canciones divertidas, canciones que son adecuadas para los niños. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Mira, realmente me gusta la actuación cuando estoy actuando y me gusta cantar. No lo cambiaría por nada cuando estoy cantando. Y cuando estoy haciendo el personaje de payaso, en ese momento me gusta eso. Creo que no podría desechar una por la otra. Esto es como una mujer hermosa, es la que está ahí. Las tres cosas me gustan mucho. ¿Todas por igual, una más que otra? Bueno, cuando estoy haciendo, cuando estoy con una en particular, con una actividad en particular, esa actividad es la que me llena. He incursionado, he hecho algunas exposiciones en fotográficas y pinturas y tengo cinco novelas escritas. Entonces, realmente yo pienso que lo importante en esta vida es que cuando hagas algo, apliques el dicho gringo, ¿verdad? Haz lo que haces. Hacerlo con gusto, hacerlo con pasión. Y pues yo creo que el presente es el elemento indispensable para disfrutar de la vida. Dime una cosa. Dime. ¿Se puede enseñar a alguien a ser el payaso, a ser gracioso? A ser gracioso yo pienso que no. Yo le puedo enseñar a alguien a hacer una rutina, le puedo enseñar cómo hago una presentación, yo le puedo enseñar cómo sonrío. Pero no lo puedo hacer sonreír. A ver, ¿cómo sonreír? No, o sea, yo pienso que se le puede enseñar, claro que sí, mostrándole cómo. Sí. Pero la alegría tiene que venir de ti mismo. Tiene que ser ese gusto. ¿En qué piensas? ¿En hacer reír o hay algo que te motiva que es superior a hacer reír? ¿Qué es lo que te motiva cuando sales al escenario? Definitivamente me motiva a reír yo, ser feliz. Yo pienso que yo para proyectarte, para provocarte una sonrisa, tengo que reflejarte mi alegría. Entonces, ¿te ríes de ti mismo? ¿El humor empieza por reírse de uno mismo? Oh, por supuesto. Por supuesto. Yo me veo y digo, mira qué bello soy, Dios mío, te pasaste. Tengo que empezar a reírme de mí mismo, tengo que estar divertido conmigo mismo. La vida es un juego, ¿sabes? Y las actividades que yo pueda realizar son un juego. Si yo empiezo a divertirme, si yo empiezo a sentirme alegre y feliz, te lo reflejo. Y tú puedes captar eso. Y dime una cosa, porque me encanta tu maquillaje. ¿Cuántas horas de maquillaje te tomas al día? Bueno, ahorita tardo aproximadamente dos horas. ¿Dos horas en hacer tu maquillaje? Sí, tiene que hacerse con mucho cuidado. Dentro de la profesión de payaso hay algo muy importante. Tenemos que ser muy profesionales. Tenemos que tener un profundo respeto por la profesión, empezando desde el maquillaje, la presentación, cuidar nuestro lenguaje, adecuarnos al público que tenemos enfrente. Hay que ser todo un profesional y eso empieza desde el maquillaje. Tres horas aproximadamente. Sí. Y la nariz, fíjate que siempre había pensado que la nariz era toda cerrada, pero veo que tienes dos agujeritos. ¿Es porque tu nariz es custom made o está hecha para ti o son todas así? Tiene dos agujeritos porque tengo que respirar. Ok. La llevo en muchas horas. No, es una buena salsa. Sí. Hay dos estilos de nariz. Hay una nariz que va adherida y otra nariz que es de hilito, es la que yo utilizo. Oh, hay varios tipos. Sí, 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 claro. ¿Y has venido conduciendo al estudio? ¿Ya vestido de payaso, con maquillado? Sí, en esta ocasión sí he venido conduciendo. ¿O siempre estás ahí maquillado? Tú te levantas por la mañana y te maquillas así para salir a la calle normalmente, ¿no? No, por supuesto. Imagínate en el súper con mis zapatotes, ¿no? ¿Sí? No podría caminar. ¿Sí lo haces? No, no, por supuesto que no. O sea que es unas cuantas horas al día. Sí, normalmente cuando tengo trabajo, yo tengo que tomar cuatro horas antes para iniciar el maquillaje, el vestuario, el traslado al sitio de la celebración y el regreso. Yo estoy asociado al club de payasos, donde hay muchos payasos y continuamente nos llega a trabajo ahí, me llaman, yo voy y trabajo y regreso y dejo ahí las cosas. Cuando es en mi casa, pues igual lo hago, pero definitivamente pues tengo una identidad secreta, o sea, soy una persona normal, común y corriente. Es esto cuando conduces disfrazado, así como con el maquillaje, ¿la gente te mira extraño? ¿O es lo más normal del mundo cuando vas conduciendo? Normal no es, normal no es. Es divertido porque los demás conductores me tocan el claxon y yo al principio, pues me asustaba porque pensaba, ¿qué hice? Me le crucé o no, es para saludarme. Y es agradable, es agradable, hay niños que te mandan besos, hay hombres que te mandan saludos, tocan su claxon y hay chicas que te mandan besos, que es más agradable todavía. Y lo regresamos, ¿verdad? En general, ¿los payasos le gustan a todo el mundo o te has encontrado a veces con algo gracioso de que un niño se echara a llorar porque vio a un payaso y se asustó? Mira, suele ocurrir en alguna celebración que hay niños que le temen a los payasos. Desafortunadamente ha habido películas donde a los payasos les dan una connotación contraria a lo que es el espíritu del payaso. Y afortunadamente son muy, muy, muy raros esos casos. O sea, que la culpa es de las películas. Yo pensaba que era el maquillaje, que lo mismo, se maquillaban o era muy feo. No, mira, en México ha habido unos luchadores, ha habido unas películas donde hay payasos que en lugar de divertir, asustan. Pero en un 99% del público, el payaso es alguien muy querido. Es alguien que entra en la fantasía de los niños. En tu opinión, ¿es alguien querido en la cultura latina o en todas las culturas en general, el payaso? Bueno, el payaso nace desde el siglo XVI en Europa como resultado o como subproducto de lo que eran los arlequines o los jokers. Que eran personas dedicadas al entretenimiento y la diversión de la corte, del rey en particular. El payaso nace como un joker o un arlequín que no va a ser para el rey, sino para todo el público en general, para todo el pueblo. Dicho esto, pues nos deja saber que viene desde hace mucho tiempo que no tiene que ver definitivamente con el público latino. Es mundial. Un payaso es algo mundial. Y vamos, no puedes concebir un circo sin un payaso. Y pues tienen casi la misma historia. O sea, el humor es algo internacional. El humor es algo que es, nace junto con el hombre. ¿Y te has encontrado con gente que no tiene sentido del humor? Pues generalmente la gente que no tiene sentido del humor, tiene su atención puesta en algún problema de los que pues todos tenemos. Pero cuando hacemos una celebración, cuando contratan a un payaso, cuando tú te acercas a ver a un payaso, pues tú tienes la disposición a divertirte. Normalmente, pues si yo estoy muy de malas, pues lo último que hago es contratar a un payaso. Realmente no. Todas las personas que han estado frente a mí, pues de alguna u otra manera, pues terminan sonriendo, terminan sintiéndose mucho mejor y pues eso me hace sentir mucho mejor a mí también. ¿Sí? ¡Claro, claro! Oye, y me encantan tus zapatos. ¡Oh, mis zapatos! Están lindos tus zapatos. Un poquito grandes, ¿no? Bueno, son del patorce. ¿Sí, del catorce? Del patorce. Oh, del patorce. Son para una patota. ¿Y son costumés? ¿Te los hicieron a medida? Sí, todos los payasos utilizamos unos zapatos más grandes, generalmente, aunque hay algunos ejemplos de payasos de circos internacionales que yo he visto con otro tipo de atuendo. Pero, mira, básicamente hay cuatro tipos de payasos. Hay un payaso que es el payaso vagabundo o trampa. Hay el payaso que es el payaso augusto o cara blanca. Hay el payaso de festival. ¿Ese es el más inteligente, dice? ¿El que es todo con la cara blanca o no? No, espero que no. No, lo que sucede es que son payasos que están ideados para diferentes actividades. Un payaso de festival es para eso, para un festival, para un desfile, para algo multicolor, para algo con serpentinas y globos, que no necesariamente tiene comunicación con el público. Su vestimenta es más colorida. El payaso de gala es el payaso que en un circo está como maestro de ceremonias. Y el payaso trampa, que es el que yo hago, que es muñequín, es un payaso que puede incursionar en cualquiera de estas especialidades. Tú eres el travesillo, ¿no? El que lo lia a todo. Sí, 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 sí. Exactamente. Se dicen por aquí y se va por otro sitio, que no estaba ahí. El meollo de hacer reír es precisamente salirnos del camino lógico. Esa es, digamos, la razón de arrancar una risa. Definitivamente, si tú me dices, vete por aquí, pues yo me voy por allá. Y si me dices, vete por allá, me voy por aquí. Y la idea es descomponer, descomponer lo que iba a estar compuesto. Claro que sí. Dijiste que estás en un club de payasos. Háblame un poquito del club. ¿Cuántos estáis en ese club? Si sois latinos o los hay de todos, de todas las naciones y hablan todo tipo de lengua. Yo hace aproximadamente un año que estoy asociado al club de payasos. Es un club de payasos que está en el este de Los Ángeles. Y ahí hay aproximadamente 20 compañeros que tienen como misión el hacer reír a la gente. Definitivamente es un club planeado y dirigido hacia la comunidad hispana. Aunque entre los miembros hay algunos que hablan inglés, definitivamente el show que se ofrece es completamente en español. El jefe de los payasos, que le digo yo, en realidad no es nuestro jefe, somos payasos asociados, pero el payaso Papo Burrón me ha dado la oportunidad de estar. Papo Burrón. Papo Burrón. Es un personaje de las historietas mexicanas muy conocido para todos los mexicanos. Había una revista que se llamaba La Familia Burrón. Y el nombre es alusivo a dicha revista. Él me ha dado la oportunidad de asociarme y colaborar con ellos. Entonces cuando hay un trabajo, ellos me llaman y yo trabajo con ellos en todos los eventos que haya que trabajar. ¿Por qué el club os proporciona trabajo o simplemente es donde quedáis todos para tomar café e intercambiar trucos o pasarlo bien entre vosotros? Bueno, no, básicamente la gente llama, hay unos teléfonos, hay publicidad, la gente llama, pide un payaso o dos payasos o una payasita. ¿Hay payasitas también? Hay payasitas, claro que sí, muy buenas, muy bonitas. ¿Qué hay, más payasitas o payasitos? Pues más payasitos. Hay payasitas muy bonitas, preciosas, preciosas. Y el vestuario, ¿vosotros buscáis cada cual, busca su identidad a la hora de vestirse o hay algunas reglas? Explícame cómo funciona esto de vestirse de payaso. Bueno, la vestimenta de un payaso realmente tiene que ser algo muy, muy contrario a una vestimenta formal. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene que proyectar su personalidad. Lo que quieres proyectar al público, cuál es tu imagen. Tienes que ponerle ese toque personal a tu arreglo. Realmente, un payaso que se respete como tal, siempre tiene que ser un payaso que se vea muy bien, aun si son parches que traigas en tu traje, que los parches se vean muy planchaditos y que se vean muy limpios. El requisito es que no se vea serio. Y esa es mi opinión particular. Un payaso no puede vestirse con algo que se vea serio. Un payaso tiene que vestirse con algo que te llame la atención, que se vea diferente. No puedes pasar, aunque sea de lejos, como cualquier persona. O sea, que tienes que estar planchando tu uniforme porque estás muy planchadito. Oh, claro. Tengo que plancharlo. Pero plancha tu novia. ¿Tienes novia? Bueno, a ver. Bueno, sí. Sí, sí tengo novia. ¿Cómo es la vida normal en casa de un payaso? ¿Tienes una vida normal? ¿Estás casado? ¿Tienes novia? Bueno, has dicho que tienes novia. ¿Tienes hijos también? Sí, tengo dos hijos. ¿Y siempre le estás haciendo la rutina a los niños? ¿Eres cómico con ellos o eres más bien un papá serio? Mira, normalmente en mi actividad diaria soy una persona normal. Pero sí, 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 me gusta mucho bromear. Me gusta mucho estar sonriendo y hacer reír a la gente que tengo a un lado. Definitivamente, pues, no con tanta intensidad como cuando estoy trabajando. ¿Pero te toman en serio? Pues yo espero que sí. Así como que esté muy seguro, muy seguro, pues no sé, ¿verdad? Pero yo espero que sí, por supuesto. Cuando hay algo que se hace en serio, pues, por supuesto que se me toman en serio. No, es que me preguntaba, digo, bueno, ¿se tomarán los hijos de los papás payasos a los papás en serio cuando se ponen en serio o no? ¿O se reirán también? Les parecerá un chiste. Yo pienso que cuando hay cosas serias que tratar, pues, nos toman en serio. Definitivamente, para mí, la vida es un juego. No abandono la seriedad de una persona normal. Sé que hay cosas que, pues, hay que cumplir. Hay que pagar la renta seriamente, ¿verdad? Pero hay que pagarla. Pero, este, de alguna manera, sin abandonar las reglas de la sociedad, la vida puede ser divertida. ¿Puede ser o lo es? Para mí es divertida. Cuando digo puede ser divertida, me refiero a que puede haber alguien que piense que no es así. Yo he escuchado cuando me dicen que no es divertida la vida y, pues, realmente, pues, pobres, ¿no? Porque cada quien son sus lentes. Y yo digo, no, pues, es que igual puedes trabajar, igual puedes estudiar, igual puedes esforzarte, pero diviértete. Esta vida es un juego. Esta vida es hermosa. Igual enamórate, igual desenamórate. Pero diviértete. No es algo aburrido. Y, vamos, a eso me refiero cuando digo puede ser. Por supuesto que para Muñequín, y para Muñequín también sí. ¿Y por qué ese nombre, el de Muñequín? ¿Quién te dio ese nombre? ¿Te lo pusiste tú? ¿Alguien te lo dio? ¿Cómo surgió? Bueno, Muñequín, yo me lo puse. Yo escogí el nombre. Entre, entre mis múltiples actividades, alguna vez, este, alguna vez practiqué la lucha libre. ¡Oh! Y tenía... ¿Pero en plan gracioso o en plan serio? No, en plan serio, en plan serio tuve dos lesiones muy serias. Y eran muy serias. Y esa es la razón por la que me moviste. Me dejaron así, muévete, te rindes. No, no te rindes, no me puedo mover. Que alguien me ayude. Y ahí, este, tuve que adoptar una máscara y ponerme un nombre. Cuando yo empiezo a trabajar como payaso, pues, también, pues, tengo que tener un nombre artístico. Y definitivamente, me gustó Muñequín, porque, pues, es como yo visualizo a Muñequín como un muñeco. Un muñeco que está vivo, un muñeco que está lleno de alegría, un muñeco que está lleno de energía para transmitirle y de positivismo para transmitírselo a los niños y a los papás de los niños. ¿Y cómo era? Ya me dejaste aquí con la intriga. ¿Cuál era tu nombre como luchador? Bueno, bueno, tampoco aquí se ve mi identidad, ¿verdad? No, es un secreto. Ok, yo era el mago blanco. El mago blanco. El mago blanco, sí. Sí, empecé a luchar, realmente fue muy poco tiempo, pero en base a eso, que ahí tuve que tomar también una identidad secreta o una identidad de luchador, pues, como payaso, pues, también se me ocurrió, pues, algo alusivo también, ¿verdad? A lo que es la intención, la intención, divertir y comunicarse con los niños principalmente. Sé lo que me vas a contestar, pero ya para despedirnos, ¿qué trabajo disfrutas más? ¿El de luchador o el de payaso? Yo pienso que ahora es de payaso. Mira, te podría decir, y bueno, de hecho, te lo digo. En su momento disfruté muchísimo la lucha libre, disfruté mucho el deporte, porque, pues, me encantaba. Tenía como cinco años menos que ahorita, y me encantaba. Y ahora no es que no me guste, pero en este momento de mi vida, me llama más la atención y disfruto más esta actividad. Y sé que trajiste a un amigo, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama tu amigo? Oh, sí, traje un gran amigo, es un excelente payaso, él es asociado también del Club de Payasos, y se llama Oscarín. ¿Y vais a pelear, Oscarín, y tú hoy, para nosotros, en lucha libre, o qué vais a hacer? No, vamos a hacer una rutina para hacer algo así como lucha libre, aún haciéndolo como payasos y con la intención cómica. Siempre, y también eso, este, gracias por la oportunidad de recomendarlo. Aunque sea cómico, siempre hay que prepararse. Lo conociste en el Club de Payasos, y no en lo de lucha libre, ¿verdad? No, 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 a él lo conocí aquí en los payasos. Niños, a ver, niñas, pongan mucha atención. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega? Usted no puede trabajar aquí. ¿Yo no puedo trabajar aquí, niños? No, no puede trabajar aquí. ¿Y usted por qué dice que no puedo trabajar aquí? Porque entró como burros y me cate. ¿Yo entré como burros y me cate? Sí, entró como burros y me cate. No, señor, el me cate yo aquí lo traigo. ¿Y el burro? Usted ya estaba aquí cuando yo llegué. ¡No! ¡Venga para acá! ¿Por qué me golpeas? ¡Venga para acá! A ver, dime. Usted no puede trabajar aquí porque no ha saludado. ¿Tengo que saludar? Tiene que saludar. ¿A todos? A todos. ¿Pero son muchos? Pues no importa, fíjese bien, se va a parar en el centro, ¿sale? ¿Me voy a parar en el centro? Sí, se va a parar en el centro. ¡Ey, ey! ¿A dónde va? Voy a agarrar el bus para el centro. ¡No! ¡Aquí es el centro! ¿Aquí es el centro? Este es el centro. ¿Este es el centro? ¡Este es el centro! ¡Este es el centro! ¡Este es el centro! ¡Buenos y niñas! ¡Buenas tardes, grillos y grillas! ¡Payacito, háganlo bien, por favor! ¡Venlo para acá! ¿Por qué? ¿Es para mí el placer? ¡Es para mí el pastel! ¡No, no! Así no es. ¡Y tiene nuez! ¡No, no! Así tampoco. ¡Y tiene coco! ¡Usted no sabe nada! ¡Y tiene mermelada! ¡Aparte! ¡Payacito, usted está mal! ¡Y tiene tamal! ¡Mire! ¡Aparte me tres para mi suegra! ¡Dos para mi cuñada! ¡Uno para mi... ¡No! ¡No! ¡Venla para acá! ¡Qué cosa! ¡Ya me cayó! ¡Mordos! ¡Oígame! ¡Ya! ¡Pay! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ah, no se va a quedar así! ¡No se va a quedar así! ¡No se va a quedar así! ¡No! 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 ¡Se me va a hinchar! ¡Ah! ¡Qué sé! ¡Se me va a hinchar! ¡Mire! ¿Sabe qué? Que esto lo vamos a arreglar con un duelo. ¿Con un duelo? ¡Sí! Fíjese bien. A la antigua. A ver. Esta es su espada. Y esta es la mía. Y esta es la mía. ¡Vamos a debatirnos en un duelo! ¡A muerte! ¡Sí! ¡A muerte! ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Venga! ¡No, no, no! Espérese, espérese. Vamos a hacerlo más emocionante. ¿Más emocionante? ¿Qué le parece si lo hacemos en cámara lenta? En cámara lenta, pero muy lenta. ¿Estás listo? ¡Estoy listo! Ok. Pues venga. ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ah! 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 Ok... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es algo que vale mucho la pena. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros. Pues eso fue todo por hoy. Y con la sonrisa de Muñequín y Oscarín, los dejo hasta siempre. Y no se olviden, brillen. Si de veras me buscas, me encontrarás, es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Aquí o allá? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Aquí o allá? ¿Qué más da? ¿Aquí o allá? ¡Bien! ¡Bien! Vamos de regreso a Los Ángeles. Hoy solamente lo dedicamos a esta presentación. Muchísimas gracias por venir. ¡Bien! Todos tenemos talento y este programa es latino. Te abre puertas al mundo y brillará tu destino. Let it shine, let it shine, let it shine.